Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, yo estoy perfecto ¿Me extrañaron? Me ven así, tipo, en toalla, casi en bola Me están viendo hoy, porque digo Hoy me voy a bañar y salgo de bañar Directo a grabarme, tipo, yo me estaba Bañando, agarré la toalla, me sequé Y me vine para acá, prendí el ventilador Y digo, hoy voy a grabar así ¿Les gusta cómo quedó de toalla? ¿Quedó sexy? Agarré, tipo, hoy me pidieron Que hable de las edades Para el amor, me escribió una piba Viva, chica, como le quieran decir Ustedes, yo hablo a lo canario, ya saben Que hablara de las edades Para el amor, y yo tengo que hablar Muchas cosas sobre esto, tipo Yo igual no soy el más indicado para hablar Pero voy a hablar un poco, vamos al video Después de la pausa, obviamente Bueno mis amores, ahora sí, vamos con el video Agarré una toalla más, una toalla más Ya empezando a hablar como el orco, olvido No podés hablar bien una vez en tu vida, David Tipo, me cambié de toalla porque digo Se me van a notar los huevos Tipo, yo los tengo re grandes, ¿me entiendes? Entonces se me nota de acá a la esquina Entonces agarré una toalla más grande Para taparme bien Bueno, hablemos de las edades para el amor Tipo, agarra y me escribe una mina por Instagram No voy a poner captura de nada Porque tipo, me pidió que sea anónimo Y ustedes saben que cuando me piden que sea anónimo Yo no subo nada, ¿tá? Pero sí hablo y opino ¿Qué haría yo si estuviese en esa situación? Bueno, me escribe esta gurisa Que se enamoró de un gurí menor de edad Esta gurisa, no sé cuántos años tiene Creo que tiene 18, no sé Y el gurí tiene 15 años, creo O 14, no me acuerdo muy bien Por lo que decía la historia El tema es que ella se enamoró del pibe Pero ¿qué pasa? Tiene miedo de qué dice la sociedad Ustedes ya saben que hoy en día Tipo, si un mayor de edad se arregla con un gurí chico Si una gurisa, o al revés puede ser que un gurí también se enamore De una gurisa menor de edad Pasa que la sociedad te señala Te dice, ah, sos un pedófilo O te dicen, acosador O si no, agarran y te dicen Pa, boludo, no te da vergüenza Tipo, no te puedes agarrar uno de tu edad Tipo, ¿qué estupides esto? Yo pienso yo que para el amor no hay edad Tipo, si una persona de 19 Se quiere enamorar de una de 15 Se puede enamorar Si una persona de 20 años Se quiere enamorar de una de 14, 15, 16, 16 Lo que quiera, se puede enamorar Porque para el amor no hay edad Lo que importa es cómo es la persona Tipo, yo soy, por ejemplo De las personas que no me fijo en la edad De las personas, ¿me entiendes? Yo me enamoro de cómo es ella, ¿me entiendes? Si es lindo, si me trata bien, ¿me entiendes? Si me dice cosas lindas Ah, ya me enamoro el toque Pero tipo, o sea, me fijo en esas cosas, ¿me entiendes? No sé y no me dejo llevar mucho por la edad Me pasa a veces también Que yo tengo 21 años Y me he enamorado de pibes de 15, 16, 14 años Y tipo, no me doy cuenta Porque vieron que hoy en día Tipo, hay gurises de 14, 15, 16 Y así vieron Que agarran y tipo Tienen la edad de un pibe de 16, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, tengo ya casi 22 años Y no sé, me dan 15, 16 años ¿Me entiendes lo que les quiero decir? Entonces a veces uno tampoco no se da cuenta Y lo que me pasó a esta gurisa en la historia Que decía Es que el gurí le había mentido la edad ¿Me entiendes? Dijo que tenía 16 o no sé cuántos años Y tenía 14 en realidad el pibe Pero la mina no se dio cuenta Porque tiene un cuerpo como yo, ¿me entiendes? Porque no sé El pibe hace gimnasio y cosas Y crece, ¿me entiendes? Juega al fútbol y todo Y crece ¿Me entiendes lo que les digo? Entonces la mina me explicaba Que le da miedo lo que piense la gente Que le da miedo los padres de ella No solamente los padres de ella Sino los padres del pibe Que tiene 15, creo Y yo agarro y me escribo Y le digo Primero que nada, mi amor Tipo, tú no te tienes que dejar llevar Por lo que diga la gente Porque primero que nada Tú vas a estar con el pibe No van a estar los otros O sea, a ti se te antoja andar con un menor ¿Verdad, boluda? Arreglate Me encanta porque yo hablo con la cámara Como si estuviese hablando con ella Igual el video es para ella Y después si a alguien le está pasando Lo mismo ya Ya es como que Les queda el consejo, ¿viste? No te distraigas, David No te distraigas Tipo, boluda Sos tú la que vas a andar con el pibe ¿Me entiendes? ¿Qué te importa a ti lo que diga la gente? Hoy en día, ¿no? Yo no sé Yo no entiendo, vieja ¿Por qué la gente hace caso al resto? Tipo, va un pelotudo Una pelotuda Y te dice Acosador, pedófilo Y ahí va la pelotuda Y se siente culpable Tipo, culpable de que, boluda Enamorarse es delito Tipo, robar es delito, boluda ¿Ustedes saben lo que es delito? Bueno, tipo Enamorarse no es delito Entonces para mí Es una completamente estupidez De que ahora vengan a decirme Que hay edades para el amor Porque yo pienso que no hay edades para el amor Ahora, tipo Voy a seguir hablando de la historia de la mina Pero yo quiero contar lo que me pasa a mí A mí me pasa que yo tengo 21 años Ya casi 22 Y tipo, yo Vieron que soy recontra pelotudo Porque ustedes se dan cuenta Por mi video que no aparento 21 años A mí me dan 15, 16 años Y hasta menos me han dado a veces ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque soy muy pelotudo Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que yo de cuerpo tengo 21 años ¿Me entiendes? Pero de cabeza Yo tengo de 16 para abajo ¿Me entiendes? Porque yo Tipo, soy muy pajero Soy muy boludo Tipo, yo a esta edad Y no les miento Los 21 años Ay, me da miedo Que no se esté grabando Me voy a fijar Me voy a fijar Al final se está grabando Ay, me voy a fijar de nuevo No sé, pero me percibo Bueno, mis amores Se está grabando Así que voy a seguir tranquilo Igual, cada dos minutos Voy a fijarme por más duda Tipo, ya me dio miedo El otro día grabé un video De 20 minutos Y voy a ver la cámara Y vi Y veo que se había desenfocado Todo y yo digo No, la concha de la lora Tipo, lo que yo ya había hablado Alta paja hablar Porque no Pero igual dice el video Porque ya está Lo voy a hacer Pero para la próxima No lo hago ¿Me entiendes? Para la próxima No grabo nada Hablo de otra cosa ¿Me entiendes? Porque para hablar otra vez lo mismo Entonces me tengo que estar fijando Pero está No te distraigas No te distraigas Y vuelve al tema Igual tipo Voy a salir del tema Porque yo Quiero seguir hablando De mi vida Esta cicatriz que tengo acá Porque yo ya me imagino Que me están viendo La cicatriz acá Lo que pasa Igual tengo un pelo acá Me lo pondría Que es otra Ahí me lo saqué ¿Viste? Ya me lo saqué No sé nada Tipo Esa cicatriz la tengo Porque yo de chica Tuve cáncer ¿Me entiendes? Tuve leuce Y yo estuve en el hospital Internada No sé cuántos años Y me salió O sea, ya me curé del cáncer Y no tengo nada Me estoy tapando Para que no se me note el bulto Tipo, yo ya me curé del cáncer Y no tengo nada Pero me habían puesto Un aparato Que lo tengo por ahí Es un marcapaso ¿Me entiendes? Capaz que algunos conocen Que es eso Un marcapaso Que te lo ponen acá Y eso va con un cano Hacia el corazón Entonces ¿Qué hacen los médicos? Te pinchan así Por acá Que pasa el remedio O lo que te vayan Vas a poner el marcapaso Y va todo para el corazón Y no sé para dónde Bueno, yo tenía eso Entonces ya me lo sacaron Y me quedó la cicatriz Igual No tiene nada que ver Esto con el tema Que estamos hablando hoy Pero tal Tipo, yo me imagino Que ya me van a poner En los comentarios Por qué la cicatriz Entonces ya se lo respondo En el video ¿Me entiendes? Arre, solamente quiero Hablar de mi vida Volviendo al tema Ay, me perdí Esto me pasa por estar Hablando de otras cosas Voy a pausar el video Y me voy a fijar De qué estaba hablando Bueno, mis amores Ya me acordé De qué estaba hablando Arre que no Tipo, pausé el video Y me fijé Porque no me acordaba Una mierda De qué estaba hablando Pero sé de qué hablaba Tipo, les decía Yo a esta edad Que tengo 21, 22 años Mi cabeza No sé Pero yo me siento De 15, 16 No me siento 21 Yo agarro Salgo a las calles Y sigo jugando A la escondida Yo sigo jugando Al polilagro Yo agarro Y hago cosas de niño A veces no sé Si se dan cuenta De mis videos Que parezco No sé Un pajero Un niño Chico No sé Si se han dado cuenta Bueno, tipo Yo me siento más chica A veces me hago más El hombrecito En YouTube Porque tal, viste Pero Me pasa Que yo me siento más chica Y entonces Agarro Y me arreglo Con gurises Que tienen 15 16, 14 años Yo tengo 21 Pero me arreglo igual Con gurises Tipo O sea Lo que pasa Es que me enamora Como es el pibe Y encima Como no tiene un cuerpo De niño De gurises, 17, 18 Es como que me atrae ¿Me entienden? Pero no es Igual, no sé Tienen 16 Pero No te das cuenta A veces por el cuerpo ¿Me entienden? Entonces yo pienso Que no te tienes que fijar En nada Fíjate en el cuerpo Fíjate en No sé Fíjense en cómo es la persona ¿Tá? Porque al final Me contraigo ¿Viste? O sea Yo me fijo Si el cuerpo es muy chiquito No me voy a meter con eso ¿Me entienden? Pero si tiene cuerpo de grande Me meto ¿Me entienden? Y aparte que tipo Hay una ley Que ahora voy a hablar De la ley Para que puedan andar Con menores de edad Sin ningún problema Bueno, pero De eso van a tener que esperar Porque ahora estoy hablando De otra cosa Fíjense en cómo es la persona ¿Tá? Y si alguien les dice Ah, te estás metiendo Con un menor de edad Ustedes no hagan caso Ustedes sean felices ¿Tá? Y si menores de edad Quieren andar con mayor También Pero bueno Les voy a decir Lo de la ley Tipo Hay una ley Que dice que A ver cómo lo explico Si tú tienes Este, de 15 para abajo Y vamos a decir Yo me enamoro De mi amiga Que es mayor de edad Y por más que yo Este enamorado De esa gurisa O gurí Si mi madre Se le antoja denunciar A esa gurisa La puede denunciar ¿Me entiendes? Y tipo Yo no le puedo decir Pero mamá no la denuncie Tipo Yo estoy enamorado De ella No quiero que la denuncie Porque la quiero Pero si mi madre Se le antoja denunciar No la puede denunciar Porque ¿Qué pasa? Hay una ley Que dice que De 15 años Para abajo Por más que yo Este enamorado De la gurisa mayor Si mi madre Se le antoja denunciar No la puede denunciar Por más que yo diga Que la quiero Que la amo Que yo quise coger ¿Me entiendes? No importa Ya puede decidir Pero en cambio Si tienes de 16 para arriba Tu madre ya no puede decidir Porque hay una ley Que establece Que de 16 para arriba Vos podés Tener relaciones sexuales Con quien quieras Podés enamorarte A un mayor de edad A un menor ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque de 16 para arriba Está la ley esa Que le expliqué Que dice que ya La madre no puede decidir ¿No? No puede venir A denunciar a la piba Porque yo guste de ella Y tipo Si yo le digo Mamá la quiero La amo Yo quise coger Ahí ya no puede hacer nada Ella porque ya tengo 16 ¿Me entiendes? Es lo que le quiero decir Entonces fíjense eso Es importante que se fijen Que de 15 trabajo La madre o el padre Puede decidir Pero de 16 para arriba Ya no puede decidir No te puede denunciar Porque ya el niño O la niña Puede elegir que hacer ¿Me entiendes? Pero bueno Ahora que hablé de la ley Vamos a seguir hablando De lo que Por lo que estamos acá No me acuerdo de qué era Ah sí Edades para el amor Me extraigo mucho Yo me imagino El pibe que me gusta Me estás viendo en toalla acá Boludo Ay Dios Qué vergüenza Arre tipo Mirame todo boludo Mirame todo Que te gusta Te da vergüenza David Conciérdate en el video Conciérdate en el video Conciérdate en el video Respira Bueno Sigamos hablando Igual tipo No Yo no soy el más indicado Para hablar ¿Me entiendes? Porque yo Es como que no respeto La ley esa ¿Me entiendes? Tipo yo a veces Si quiero andar con uno de 14 He andado con Ulises Me echapó a Ulises De 14 años Porque tipo Tienen un cuerpo de pibe De 16, 17 Y tienen 14 Y no sé A veces pasa Que te mienten Y tipo Tú no te das cuenta Hay una ahí Re confiada Y tipo ¿Me entiendes? Yo qué sé Yo pienso que para el amor No hay edad Igual les voy a dejar Una encuesta Ahí en las etiquetas A ver Ustedes voten Ustedes piensan Que hay edad para el amor Si piensan Que hay edad para el amor Pongan el número 1 Si piensan Que no hay edad para el amor Pongan el número 2 Y si piensan Que para el amor No hay edad Pero hay que respetar La ley esa Que hice de 16 Para arriba Y 15 para abajo Que hay que respetar eso Pongan el número 3 A ver Qué número gana Porque yo La verdad Pienso que eso De la ley También es una estupidece Porque tipo Amor es amor Gente Tipo No es robar No es delincuencia Hoy en día Está todo podrido Vieja Una ya no puede amar Tranquila Porque van y te juzgan Me dan un asco vieja Pero está En fin Yo pienso que al final Lo que importa Es que las dos personas Se quieran Boluda Te digo a ti Porque este video es para ti Y por si alguna persona Le está pasando también Bueno Tipo Si te gusta el pibe Y tiene 14, 15 Y tú tienes 18 Creo que tenía Bueno Tipo No des pelota ¿Tá? Quieres estar con él Estás de con él Y sabes que puedes hacer Que te recomiendo Anda con él La escondida Tipo Si tú tienes 18 Y ahí tiene 14 O 15 Tú anda con él Y trata de que no se entere la gente ¿Tá? Para que no te rompa la pija Pero si ya se enteraron Porque te están juzgando Tipo No des pelota Es la tuya Al final Esa gente No te aporta No te agrían Nada Tú sé feliz Porque me tocaba el pelo Tipo Cuando tenía el pelo largo Tenía la costumbre de tocar Tipo Igual me lo tocaba por de gusto Porque me decían Ay, doy, doy, no te toques el pelo cada rato Y yo bien puta Ahí me tocaba el pelo cada rato Tipo Yo hago todo lo que le molesta Me dicen No hagan esto Yo voy Y lo hago Bueno Esto no tiene nada que ver con el video Pero tá Volvamos al tema del video En fin Haz lo que quieras de tu vida Tá Solo te digo Que existe esa ley Si la querés respetar Respetala Y si no Bueno Ten cuidado Hay padres que tipo Le chupan huevos ¿Me entiendes? Si el hijo se enamoró El hijo o la hija Porque puede ser en los dos casos Le chupan huevos Si se enamoran con un mayor de edad O un menor Porque ese amor Tipo No es robar No es delito ¿Me entiendes? Pero ojo porque hay padres Que son muy serios con sus hijos ¿Me entiendes? Por ejemplo Yo si tengo un hijo Lo dejaría andar con un mayor de edad Porque tipo Amar no es delito ¿Me entiendes? Y si tengo un hijo mayor de edad Tipo Le digo Querés andar con un menor de edad Vos sos el que estás viviendo tu vida Hacé lo que quieras Pero ojo Porque tipo Yo Yo por ejemplo En mi opinión Dejaría que mi hijo O mi hija lo haga Pero puede que haya otros padres Que no sean así Entonces Piensen en eso Porque de 15 para abajo El padre puede decir Si denunciaste o no Y no puedas hacer nada Pero de 16 para arriba Ya Ya Ahí estás bien O sea Solo les digo No tienes que tener 18 años Para andar con una persona mayor de edad ¿Me entiendes? No es necesario tener 18 años Pero si Este Es de 16 para arriba Pero ta En fin boluda Que te chupo un voto Hace lo que quieras Ta Espero que te haya gustado este video Si ustedes tienen algunos problemas O quieren que los aconseje con algo Escribanme Escri... Me trabo Escribanme a Instagram A Facebook A Twitter Por donde quieran Escribanme Mira David Me pasa esto y esto y esto ¿Qué puedo hacer? Y yo acá bien puta Vengo y les hago un video para YouTube Bueno mis amores Suscribanse Activen la campanita Compartan hasta trola Para que crezcas por las redes Porque ya saben que Tipo yo no crezco más Pero ta O sea Ayúdenme Compartan este video Por todos lados Y si tienen plata Y si tienen plata para promocionarme Ustedes paguen platales Y promocionenme Hasta que yo crezca Bueno mis amores Chao Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!